Yo soy periodista de muchos años de gráfica. En un momento, alguien me dice, che, tenés que hacer radio. Ok. Y hacía unas cositas grabadas. Y en otro momento me dicen, tenés que ir en vivo al piso. Yo cero experiencia. Y tuve la suerte que me recibieron dos personas en un programa, excelentes profesionales y además muy buena gente. Son Darío Lopreite, Sergio Lapegüe. Si yo aprendí mal, es culpa mía. Y de Sergio, la gente me dice, che, ¿cómo es? Sergio es como lo ves. Y a mí me parecía interesante, y gracias, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. En este programa que se llama Y si todo sale bien, que es un título de Andrea, como un periodista como vos, sos capaz de cada mañana transitar por la información que más dura, más lastima, y al mismo tiempo esa capacidad innata que tenés de ponernos una sonrisa, una mirada optimista. Así que es un poco por lo que te convocamos, porque hacés mucho para que todas las cosas no salgan bien. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por el llamado y por tus palabras, Jorgito. La verdad que no me costó nada. Tenés experiencia, sabés, el tipo que escribe sabe qué es lo que le interesa a la gente, cómo empezar una explicación. Con la radio, mucha imagen, viste, por lo menos visualmente, digamos, vos hablás y uno se imagina de las cosas. Y vos me enseñaste muchas cosas con respecto a los autos también. Para mí es un orgullo que vos hayas debutado con nosotros ahí hace mucho tiempo, ¿no? ¿200, cuánto? ¿2007, 2005? Sí, sí, por ahí, sí, por ahí, por ahí, por ahí. Sergio, ¿cómo encarás este momento tan difícil de la Argentina, donde tanta gente te sigue, que sos capaz de dar las noticias más duras, pero que la gente se siente, en un momento era, te lo dice un amigo, y la gente te siente cercana, te siente que los entendés y que además nos pones una sonrisa a la mañana. ¿Cómo te manejás con todo eso? Vos sabés que muchas veces me puse a pensar por qué soy así, pero el tema es que siempre fui así. En el colegio era así, siempre le ponía la cuota de humor a las cosas. En la vida fui así, en la facultad de la misma manera. Cuando empecé en FAX, en el programa Nicolás Repeto, me encargaba de hacer las notas de humor, es decir, periodísticas, pero con humor. Cuando empecé en Telenoche, antes de que exista TN, si bien cubría tiroteos y cosas muy tremendas, dramáticas, cuando había que hacer una nota divertida, de humor, me mandaban a mí. Entonces yo creo que fue siempre así. Cuando empecé a la noche, en Telenoche, a conducir, después de 20 años de estar en la calle como movilero, era un programa solo, digamos, cámara sola, no tenía sonista, no tenía camarógrafo, estaba la cámara fija, el costo era muy mínimo, porque no había, digamos, era la madrugada. Entonces tuve que empezar a hacerme preguntas al aire y responderme a mí mismo, porque al estar solo, ¿con quién voy a hablar? Y eso fue, la gente fue a tomar como un bicho raro, como un tipo que habla solo, que se pregunta y se responde. Y después empecé a preguntarte y la gente te respondía, mandaba mail, yo te respondo. Y después se me empezó a ocurrir cosas así como prender y apagar la luz. Eso fue bellísimo. Eso fue, llegaste a lo visual ahí, ¿no? A ver, a traer, como un teatro era. Fue maravilloso. Sí, porque además un conductor solo, que te dice, si estás ahí, y vos crees que ese es tu departamento, y vos en tu departamento, con el delay y todo, le hacés caso a ese tipo que está ahí en la tele, voy, prendo y apaga. Y después me respondés la pregunta, sí, la verdad que fue, le daba una cuota de humor, pero de esperanza, yo soy muy optimista. Y a la mañana lo mismo, mi mujer me dice, ¿cómo hacés para levantarte a esa hora a la mañana, tan temprano, y estar con tanta pila, y ponerle alegría a la vida? Y yo creo que estoy cumpliendo una función social, porque cuando era chico pensaba, digo, si a mí me toca estar en un micrófono, en alguna oportunidad, yo tengo que dejar algo. Digamos, tengo que ayudarte a que vos o te rías, porque la risa contagia, que salgas a trabajar con una actitud positiva, o que te acuestes con una sonrisa cuando me tocaba trabajar de noche, o que seas solidario, porque ese es el otro gran desafío que yo tengo, es decir, tratar de inculcar que no nos miremos todo el tiempo a nuestro ombligo, que miremos alrededor, porque siempre hay alguien que nos pueda necesitar, y le podemos dar una mano. Y me parece que lo estoy haciendo, lo hago porque me sale naturalmente, porque me divierto, porque nos divertimos todos. Hacemos el noticiero más visto del país en cuatro horas de aire, es una cosa tremenda, porque a la mañana la gente prende la tele 20 minutos, 30 y se va, zoom, y esto estás entre 3, 4 y hasta 5 puntos, hasta 6 también, de rating. Imagínate que esos 4 puntos, ponerle en promedio, siguen permanentemente durante las 4 horas. ¿Qué significa esto? Que vos te levantaste, prendiste la tele, sumaste al rating, te fuiste, pero hay otro que después entró y se prendió la tele. Terminó a los 20 minutos, se lavó los dientes, se fue, apagó, prendió otro. Es verdaderamente impresionante e impactante. Pero ahora hay un, yo a las 8 de la mañana me divertía, me disfrazaba, ¿viste? Hacíamos un programa, que yo digo, el programa más corto del mundo, pronto Rosana, una pantomima, digamos, de lo que hacía Rafa de la Carraba, pero ahora a las 8 de la mañana está hablando Adorni, ¿viste? Espero que todos los días, aparte, es como para irse a Adorni, ¿viste? Porque es despacito, habla despacito, lo toma con mucha... Y luego le decía a la productora, le digo, este tipo me está sacando el laburo, bueno, banquémoslo, no creemos que va a hablar todos los tantos días, y si no, tendré que buscar la otra vuelta a Rosca. Vos dijiste, Sergio, al principio, y te consulto, que todo empezó de alguna manera cuando estaba solo, y tuviste que decir, bueno, ahora qué hago, ¿no? Me hablo, me pregunto, y después qué invento. ¿Crees que pasa un poco por ahí, digamos, por mirarse a uno, porque en esto del well-being, de todo lo que hay pululando, entonces tanta necesidad y tanto que uno prueba, a veces queda como, y lo hablamos con Jorge acá mucho, que en realidad todo empieza en uno, ¿no? Y vos lo recalcaste, bueno, en uno, en tu vida, vos sos muy familiero, mostrás eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser prioridad, y la esencia está en la familia. Digamos, mi cable a tierra es mi familia, estar con los pies sobre la tierra de verdad, tomar mate en el fondo, no creerme más que nadie, yo no soy más que nadie por salir en la televisión o en la radio, digamos, sigo viviendo en el mismo barrio, con mis mismos amigos de toda la vida, voy al mismo gimnasio desde hace 40, 40 años, un poco más, 45 años, al mismo gimnasio, o sea, yo creo que estoy batiendo un récord ahí, sigo el mismo canal que empecé. ¿Ya tenés membresía vitalicia o no? Te siguen cobrando. Debería, pero antes no había gimnasio, había una pileta, que sigue estando la pileta, después pusieron en gimnasio. Pero, yo soy, puedo vivir donde quiera, ¿no? Puedo vivir en un country, donde yo quiera, vivo en el mismo barrio, porque me gusta, porque me gusta caminar por mi barrio, porque, me gusta ver a la misma gente, porque yo no soy el de la tele, soy Sergio, Lape, ¿me entendés? Y eso me parece que eso es la sustancia para, para que vos seas transparente, y la única manera de traspasar la cámara de televisión, porque a vos te enfoca una cámara, y vos podés hablar, pero puede ser que no la traspases, la única forma de traspasar esa cámara es ser transparente, ¿no? Entonces llego a tu casa, y me pongo en tu lugar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desayunando? ¿Preparaste el mate? Ah, no, estás cenando, ¿estás haciendo un cafecito? ¿Te vas a acotar? Esperame un poco, te quiero decir algo, ¿me estás hablando a mí? Dice el otro que está del otro lado. Claro. Te estoy hablando a vos, y es impresionante, porque cuando yo empecé a hacer el tema de la luz, todo el mundo quería hacerlo de la luz, y ahora a la mañana, como no puedo hacerlo de la luz, la gente va igual a las cámaras con carteles y saluda, todos los días. Sí, y eso se ve, quiero decir algo, que esta forma de ser de él, que la gente dice, che, ¿cómo es? Es así, y unos momentos más lindos de la radio, bueno, que además empecé a hacerlo con ellos, después seguí haciendo radio, que un día de mi cumpleaños, hacíamos Blue Morning, y cuando estaba cerrando el programa, yo no sabía nada, y Sergio puso al aire a Estefano y a San Franco, que son mis hijos, que eran muy chiquitos, para que me saluden. Con lo cual, esa forma. Ahora, Sergio, quiero compartir con nosotros, tus otras facetas, una faceta musical, con la Lape Band, y además, este lindo programa que estás haciendo a la noche, que es El Galpón. Que lo disfruto mucho, que obviamente me cansa, porque me pongo arriba de lo que es la, el pensarlo, la producción, yo disfruto mucho, mira, quería hacer un programa con mis amigos, similar al Prendiapaga, pero bueno, este lo grabo, porque si yo lo hubiera hecho en vivo, sábado a la noche, hago un Prendiapaga, obviamente, esa era la idea, pero como los estoy grabando, yo quería hacer un programa con mis amigos, bueno, ahí está, Diego Gaona, que vos también lo debes conocer, que estaba en la radio con nosotros en aquella época, que es cocinero, el bartender, que era el del Prendiapaga, con mis amigos de la banda, éramos amigos de la adolescencia, vos entendés, que yo estoy haciendo un programa de televisión con mis amigos de la adolescencia, con mi hija que actúa, que es actriz, que hoy le acaban de operar el otro ojo, es decir, estoy cumpliendo el sueño de hacer un programa sin golpes bajos, sin malas palabras, pensando siempre que nos podemos divertir, que no es necesario tener algún motivo para festejar, que hay que festejarlo todos los días, y la verdad que soy feliz, y voy a hacer, ahora les rompí tanto que no quería hacer con gente, y el último programa va a ser con gente, que va a ser el 30 de diciembre, con gente en el piso, con músicos, nada, estoy feliz, y la Lapeban es mi banda de mis amigos de toda la vida, con la diferencia que terminé contratando una Big Band, porque contraté músicos profesionales, de verdad, que nos apoyan a nosotros, y soy feliz, Jorgito, y por ahí pasa la vida, ¿no? Sergio, nos pegaste un susto grande a todos en la pandemia. Y bueno, esto le ha pasado a mucha gente, mucha gente ha quedado en el camino, pero yo tuve la bendición de que el de arriba me dijo seguir un rato más, pero empecé a aprovechar tu vida, pará un poco, bajá un cambio, no te vuelvas tan loco. le hice caso, empecé este programa un poco por eso, me dediqué más a la música un poco por eso, pero hasta ahí, porque hoy a la mañana, a las 4 de la mañana, salí de mi casa, y recién vuelvo mañana, al otro día, o sea, imagínate que ando dando vuelta por la vida, porque tengo que hacer cosas, tengo que grabar la radio, pero fue un golpe duro, porque en algún momento, en ese momento tenía 56 años, y dije, ¿y si me toca ahora? porque nunca pensás que te va a tocar, nadie muere en las vísperas, decía Carlos, y si me toca, y en ese momento, yo cuando estaba pensando eso, no estaba en terapia intensiva, estaba mal, pero no estaba en terapia intensiva, hasta que me llevan a terapia intensiva, y bueno, ahí ya es otra historia, y fue como un punto de inflexión, para darme cuenta, que hay que disfrutar un poco más, un poco más, no un montón más, la vida, la familia, el tiempo, el presente, porque yo vivía pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué voy a hacer el mes que viene? ¿dónde vamos a viajar? ¿cuál es el próximo show? y me la pasaba pensando, en lo que tenía que hacer, y no disfrutaba el momento. Mirá, gran aprendizaje. Ahora disfruto hoy, disfruto esta charla con ustedes, estoy meditando, que conocí a una persona, que me ayudó mucho, haciéndome reiki en ese momento, vivamos el presente, porque el presente, es el que nos va a acompañar, el resto de nuestra vida, mañana va a ser presente. yo le decía a un amigo, hace un tiempo, cuando estábamos caminando, sobre el presente, y el futuro, que digo, ves, este pasito que acabamos de dar, miramos para atrás, ya fue, ¿no? desde lo pequeño, de cada pasito que damos. Y te quería preguntar, Sergio, con esta personalidad que tenés, y esto que trajiste, que es como, como bueno, no es lo habitual, ¿no? En los medios sabemos, toda esta energía, ¿qué pasó en tus equipos de trabajo? No en los más cercanos, que seguramente se plegaron rápidamente, pero en los demás, ¿no? ¿Cómo era este tipo que venía, y prendamos la luz, apagamos la luz, riéndome, poniéndole pila, con toda esta energía, la buena vibra, porque es como contracultural, a veces, ¿no? Yo, por lo menos con Noticias Positivas, de hace tantos años, era, los cuestionamientos, era, ay, ¿pero por qué vas a hablar de eso? Si hablamos todo el tiempo en lo negativo, y nadie cuestiona nada, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Eh, un poco, yo fui productor de Bernardo Neustad, ¿viste? Y Bernardo decía, yo si, si pudiese, haría un diario con buenas noticias, solo con buenas noticias. Y a mí me quedó eso. Y en un momento, inventé, y lo hicimos con mi socio, Darío Lopreite, un newsletter solo de buenas noticias. Mirá. ¿Quién va a leer buenas noticias, viste? Bueno, en un momento, éramos 12.000 suscriptores, que leían ese día, que después se lo terminé regalando a Darío, porque crecí tanto, tan fuerte, que me costaba, no tenía tiempo, realmente no tenía tiempo, tenía chicos, teníamos periodistas que escribían eso, pero no me podía dedicar. obviamente la gerencia, obviamente la gerencia o la gente, digamos, que tiene que dirigir un canal de noticias, especialmente, no estaban contentos conmigo, porque yo, era como que había trastocado lo que era un noticiero, de verdad, ¿no? Pero bueno, la gente misma me apoyó, la gente me fue bancando, mandaban mails y mails y mails, de una manera increíble. Y yo dije, era las 11, cuando yo empiezo a conducir, por primera vez, de 11 a 1 a la madrugada. Antes era movilero, antes, así a la mañana, la radio, seguía las 9 horas de movilero, y con la ropa toda sucia, toda transpirada, pues, me sentaba y decía, hola, qué tal, bienvenidos. Todo chivado, ¿viste? El tipo decía... Te caía la gota, y vos ahí remando. Hasta que me agarré, me saqué la corbata, y me dicen, vos estás loco, ¿cómo te vas a sacar la corbata? Te he muerto de calor, ¿no te das cuenta dónde vengo, de un tiroteo? Y a partir de ahí, no usé más corbata, y el resto de los otros periodistas empezó a sacar la corbata. Mirá. No solamente del canal nuestro, de todos los otros canales, o fijate que solo muy pocos tienen corbata. Y empecé a hacer chistes, empecé a hacer... Hasta que mi jefe, pobre, ¿no? Me dice, mirá, mientras no te desnudes, hace cualquier cosa, ya no te aguanto más. Ya no estaría en condiciones de pelearte, ya se me acabó la energía, ese es el mejor punto. Y vos pensás que no hay más cantidad de buenas noticias, de noticias positivas, de noticias inspiradoras, que bueno, nosotros lo vemos, que hay muchísimo en los medios, porque la gente no lo quiere, yo un poco sé la respuesta, o porque no se animan, ¿no? Un poco en este nudo que vos decís, y es como contracultural, porque bueno, la noticia es que el avión se cae, pero la realidad es que vuelan más aviones todos los días de los que se caen. Sí, digamos, lo que vos estás diciendo es qué es lo que pasa con el resto de los otros periodistas, no te entendí. Claro, en general, ¿por qué no escuchamos más cosas buenas que nos inspiren, que nos motiven, por qué no tenemos más momentos prende-apaga participativos, y tenemos 200 veces por día el mismo choque que lo escuchamos a la mañana y a la noche no sabemos si fueron 5 o es el mismo que pasó, las versiones van cambiando, ¿qué nos pasa? No sé si es así. Vos pensás que nosotros somos el noticiero más visto del país con 5 puntos y si vos sumás los otros canales de cable que hablan de las mismas noticias no nos alcanzan a superar sumados. Mirá. Vos pensás que este noticiero de TN a la mañana le gana a los noticieros de aire. El del 13 un promedio de 1.8, el Telefe 1.7 y nosotros entre 4 y 5 puntos de promedio. ¿Por qué? Porque la gente quiere divertirse. Nosotros nos disfrazamos a las 7 de la mañana para los chicos para el colegio, los profe locos los llamo yo todos con guardapolvo, a las 7 y media hacemos una especie de pase de magia con cartas, a las 8 nos disfrazamos, a las 9 está la pluma de Roxy, o sea, logramos hacer un noticiero donde te damos la información te contamos el tiempo, ¿cómo está el tránsito? Yo lo llamo Naughty Gags y un chiste, un niño que habla que es uno de los chicos que está con nosotros que hace la voz de nene, que cuenta chistes, ¿por qué? Porque la gente quiere eso, o sea, yo estoy seguro que la gente se quiere divertir, ¿por qué Gran Hermano tiene 20 puntos de rating promedio? Algo que no veo yo, porque la gente ve un tipo tirado de la casa haciendo nada, quiere entretenerse, capaz hay sobreinformación y en realidad la gente lo que necesita es más entretenimiento, eso es lo que está señalando. Pones un canal de cable, pongo a ver qué tal, y lo sacaste, ya te informaste, porque cuatro horas de noticia. Porque la información no llega querramos o no, o sea, yo no miro televisión, por ejemplo, pero ni sé si no miro televisión, porque por otros medios te enterás igual. Los chicos ya no miran tele. Claro. Los chicos ya no miran tele. Bueno, la verdad que yo en la pandemia le decía a los pacientes que miren mucho menos noticias, porque era todo el día un desgaste emocional de la cantidad de muertos, y yo creo que la clave está ahí, con el sello que vos le ponés y el equipo, que además se suma y está muy bien, de poder compensar y decir, bueno, esto está pasando que es feo, pero también te puedo despertar una sonrisa, porque la vida es un poquito de todo y si nos olvidamos de sonreír, todo es mucho más pesado. Y te propongo que le digas al doctor Ventura que si damos la mitad de sus corbatas en remate, pagamos la deuda externa. Esas corbatas no hablan español. No, el doctor Ventura es un señor muy serio, pero vamos a tratar de... Yo quiero, cuando sea grande, tener una corbata como la de Ventura. Y tener que vender el auto. Así nomás, así nomás, ¿te lo entendiste, pandito? Sí, sí, sí. A poner el tarrito arriba del auto. Por eso él no se la saca, es el único tipo que está con corbata. Claro, lo que valen, lo que valen. Hasta el que está más con corbata, viste, puesto así. La verdad que es un placer la charla, te agradecemos muchísimo, no solo el tiempo, sino como vos dijiste, la energía, el estar relajado, estar conversando, obviamente está súper ocupado en los medios y un placer especialmente para mí tener esta charla y acá Pandi está chocho, está contentísimo. Sí, y además te agradezco porque yo me casé hace poco tiempo y le pedí y fue un lindo regalo las palabras que vos me mandaste, que lo pusimos ahí en la fiesta, digamos, ¿no? En la pantalla, en la reunión y todos estaban súper contentos, che, Sergio, es amigo tuyo, excepto una prima mía que vive en Marte y pensó que era un primo que ella no conocía todavía. El primo que no llegó, qué amor, pero bueno. Es más que Marte vive en la luna. Qué casamiento el de Pandi, cómo se bailó, cómo se bailó, hay fotos, hay fotos. Hay fotos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, Gorgito, chao, Andrea, gracias a ustedes. Si me permiten, ahora que estamos al cierre de las fiestas, a punto de disfrutar de las fiestas, les deseo a todos los que los escuchan a ustedes, les deseo lo más caro que tenemos y lo que menos tenemos, que es tiempo. Tiempo que lo puedan disfrutar, tiempo para abrazarse, tiempo para decir un tequido, tiempo para perdonar, tiempo para pedir perdón, tiempo para caminar más despacio. Les mando un abrazo grande y un buen 20-24 para todos. Ojalá que sea mejor. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sergio Lapebo, entonces una deliciosa...